Y representante a la Cámara por Arauca presentó proyecto al Congreso de la República donde buscan eliminar los OCAD, congresistas de los departamentos productores de regalías, buscan irse en bloque para su aprobación. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca del Centro Democrático presentó un proyecto para anular los órganos colegiados administrativos OCAD. He llevado al seno del Congreso de la Cámara una proposición para que se adicione en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo en donde eliminemos el OCAD. Pienso y considero que es hora que el país le devuelva a los departamentos y municipios productores eso que nos merecemos. Ese 20% del Sistema General de Regalías que va a la bolsa, por decirlo de alguna manera, de los OCAD, hoy queremos con este artículo y lo vamos a defender para que sea eliminado y puedan los entes territoriales tener autonomía en la decisión, en el manejo de los proyectos y la inversión de los mismos. No es justo con los departamentos productores, en este caso con el departamento de Arauca, que se tenga que ir a un OCAD regional para poder tomar decisiones. Para el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, los OCAD a veces los dirigen personas que ni siquiera conocen las regiones. Muchas veces están dirigidos o OCAD por personas que ni siquiera conocen las regiones. Este, de llegar a pasar ese artículo, creo que sería empezar a dar esos buenos pasos para que empiecen los departamentos y municipios productores a recuperar lo que nos pertenece, las regalías directas. El presidente Duque fue enfático en campaña y nos dijo que le iba a devolver a los departamentos eso que nos merecía gradualmente. Pues esperemos que esta sea y que tenga el acompañamiento del Congreso para que empecemos por algo, por decirlo de alguna manera, la eliminación del OCAD sería un paso gigantesco para el bienestar de los departamentos y los municipios productores, en este caso el departamento de Arauca. El representante Carreño viene realizando el lobby con algunos congresistas de algunas regiones del país para tener la votación a favor. Bueno, yo ya le he venido haciendo lobby con algunos de mis colegas congresistas y sobre todo los congresistas, senadores y representantes de la Cámara de los departamentos y municipios donde vamos a ser beneficiados. De hecho, algún periodista del departamento del Casanare también me ha llamado y me ha dicho que le ha parecido que ha caído muy buen impacto en este departamento porque también son beneficiados con el mismo. De manera que yo creo que hay un buen ambiente, hay un buen ambiente, esperemos, como se lo voy a decir a los demás congresistas del país, que si bien es cierto que nos tocó con la reforma que se hizo en el gobierno anterior de Juan Manuel Santos, desde donde nos arrebataron, por decirlo de alguna manera, las regalías y como en su momento él le dijo que para repartir la torta, por decirlo así, en todo el país de las regalías, pues también es cierto que no les estamos tocando las otras cuatro bolsas, sino únicamente la bolsa del OCAD, que son el 20% de las regalías directas de los departamentos productores. De manera que, para eso, el departamento de Arauca confió en Centro Democrático, confió en una credencial que hoy está en cabeza de quienes habla, para defender esas y otras acciones que tengan que ser por el departamento de Arauca y por el país. Ahora algunas regiones del país esperan que este proyecto sea aprobado en el Congreso de la República, para así quitarle un dolor de cabeza a los departamentos productores de regalías.